Tengo el gusto con... Lunático, lunático luchador. Le acabas de ganar en un mano a mano a... A Rey Flecha, claro. Este sábado, aquí en el gimnasio Miguel Hidalgo, en un match de lámparo, ante Rey Flecha. Como ya lo habíamos dicho, con él he compartido grandes triunfos. Hemos luchado durante muchos años juntos. Pero ahora nos tocó trabajar en contra. Y aquí, le mostramos quién es el mejor. ¿Qué es un mano a mano para un luchador? ¿Qué es un mano a mano? Es lo máximo. Es donde se pone a prueba la condición físico-atlética y todos los conocimientos y recursos que tiene un luchador. ¿Cuánto ya tiempo como luchador? Como luchador profesional, ya 12 años. Sí, sí. ¿Dónde te puede seguir el público? ¿Dónde te puede seguir el público? Claro que sí, en Facebook como Lunático Luchador. Y aquí, entreno con el profesor Jeque, aquí en el gimnasio Miguel Hidalgo y en el CEUS, en el Molino. Gracias. Te agradezco. Gracias.